Pundentes goles que apagaron la voz de los ecuatorianos, pero no las ganas de seguir adelante. Y muchos de los que llegaron hasta los exteriores del Estadio Modelo a disfrutar del partido. Colombia-Ecuador aseguraron que la selección jugó de buena manera. Que un tropezón en el camino a Rusia se podía dar, pero que la trip tiene los elementos necesarios para levantarse y conquistar el objetivo. No, ahí con optimismo igual, vamos punteros todavía. Hay que meterle fe que vamos al Mundial por buen camino todavía. ¿Peso de los tres goles que pronto recibió la selección es la primera derrota? Sí, es la primera derrota, pero no hay que bajar los brazos. Esto recién empieza y tenemos que seguir con fe. Y que pese a la derrota en Barranquilla, han sido más los motivos de festejo que de decepciones. Un nuevo rival que a ritmo de samba se medirá con la tricolor, que ya no les da tanto miedo como antes. Esto sirve para poner los pies sobre la tierra, porque muchos decían que ya vamos a clasificar el Mundial cuando no es así, porque igual hay 10 selecciones que juegan igual el todo por el todo. Entonces hay que mejorar y con Brasil hay que mejorar y hay que ganar sí por sí. ¿El Brasil ya no mete miedo como antes? No, ya no. Igual tenemos un equipo competitivo. Para este fanático, él ve desde otro punto la situación, pues a su criterio se debió estar más prevenido para enfrentar a Colombia, esperando que los próximos cotejos en el exterior. Ecuador no sea sorprendido. Lamentablemente tuvimos nuevamente una falla de Achillier. Viene sin fútbol, estamos de acuerdo, pero son circunstancias que el técnico no puede depender de dos jugadores durante todo el año. Recordemos que la eliminatoria no es tres meses, cuatro meses y se acabó. La eliminatoria es un promedio de dos años que no dura. Entonces tenemos que buscar otra estrategia o otros jugadores que nos den la oportunidad de seguir jugando. Informó Julio César Saona.